y vas a tener una, tienen una buena noticia y una mala noticia el ingeniero Franco después de tu comentario del feminicidio. Me dice tengo una buena, una mala, la buena y ahí es donde inmediatamente me doy cuenta que estoy siendo respaldado por la empresa que confió en mí y me dice la buena es que vas con Denise Merker en horario estelar y la mala es que tienes que ofrecer disculpas sabiendo también que yo no estaba arrepentido de mi comentario y sigo hasta la fecha yo no me arrepiento entiendo si alguien entiende el contexto de este país es alguien que camina a las calles entiendo lo que son las problemáticas a las cuales está expuesta la mujer en este país pero hay una cantidad de espacio entre un comentario en un partido de fútbol y verdaderamente hacerle daño a una mujer entiendo la cuestión de la apología entiendo que el medio es purista y que no está acostumbrado de hecho después de ese comentario en el equipo estaba Paco González que le mando un abrazo hasta Jalisco él es amigo de David Medrano de Martinoli, de Luis García y en alguna ocasión me tocó ver y leer los labios a uno de estos monstruos televisivos y fue de que por qué sigue viniendo este imbécil o sea, por qué lo siguen trayendo como que el medio no entendió por qué Multimedios me dio un espaldarazo y creo que el tiempo el tiempo no es que me haya dado la razón sin embargo no hubo otra forma de hacer que la gente se enterara que Multimedios tenía los derechos de Chivas Queso no nos veía nadie pero es mucha hipocresía también entre ellos totalmente, una doble moral una doble moral enorme de periodistas que se pararon el cuello conmigo de que no puede ser que exista gente así no puede ser que... y la realidad es que empezó a cascadearse fue una tendencia de comentarios de por qué y cuál es el fondo para mí de esto siento que el fútbol está muy salpicado del negocio ¿a qué voy? más que parecer un deporte cada vez parece más un negocio el mundial va a ser en Qatar en donde la homosexualidad está reprimida en donde la corrupción ni se diga si te violan, te encierran es muy hipócrita el fútbol y está tan golpeado en los noventas qué esperanza que después de un gol tú escucharas golalazo o triquitraca no se podía el medio el fútbol decía no te dejo entrar ¿qué ha pasado con el fútbol? ha bajado su audiencia ha bajado el nivel de atracción del producto, de espectáculo a mí me tocó una temporada nefasta de las Chivas gritar un gol era como encontrarse un vaso de agua en el desierto en verdad era yo comencé esa temporada con datos llevaba mi laptop y un día Willy yo hacía mi trabajo en verdad le hablaba a Aldo Faría le decía dame datos de este jugador hacía la chamba y un día Willy me dice por favor Adrián ven a hacer lo que te trajimos a hacer le digo en serio ya está cierro mi laptop prácticamente prácticamente todo un profesional te lo juro pues hermano tú sabes tronaste los dedos troné los dedos y fue ya está agárrate de Nix porque ahí te voy y empecé empecé a hacer asociaciones culturales un chorro de comentarios que yo la retroalimentación en momento era de que mira que chido como el de Salvador Cabañas ese es otro de los comentarios también que al único al que le debía una disculpa es a Salvador Cabañas y me la dio en televisión en Paraguay le pusieron el comentario que hice y él dijo no pasa nada y yo lo que hice fue hacer una referencia de un acto que es público y que salvo que no hayas leído un TV Notas jamás pues no te enteraste de qué pasó después el jugador José Juan Macías hace un comunicado se levanta el cuello deslindándose de una declaración y yo yo lo bautizo como la maldición del JJ a él jamás le va a ir bien por andar haciendo eso ahora eres santero también y ahí está fracasó en Getafe fracasó en Chivas yo no sé si fue un publicista el que le dijo que hiciera este comunicado pero yo jamás me voy a sacar esa espina que un jugador que un futbolista hiciera un comunicado para deslindarse de lo que un pendejo dijo en una transmisión o sea y es lo que yo le digo de que por qué me dan importancia tanta importancia pero bueno pero es que yo creo que el tema justo de la comedia que eso lo compartimos es que cuando cuando de repente un bufón como tú dijiste que somos yo me considero también otro bufón es no atacar al bufón sino lo que dice el chiste el chiste detrás del chiste hay realmente un mensaje para que la gente hagamos un foco algo que está sucediendo y hacemos broma para poder sobrevivir de eso ¿no? ¿tú crees que detrás y se lo pregunto a todos y en caso también ¿tú crees que los móviles detrás del asesinato de una mujer incluyen haber consumido un contenido en donde se hizo este tipo de comentarios realmente uno si yo te describo el cuadro de personalidad de una persona que tiene los escrúpulos para quitarle la vida olvídate de una mujer a una persona créeme lo último en lo que piensas es a qué tuvo acceso o dos días antes en qué partido o sea realmente los móviles detrás de quitar la vida a una persona son cosas que tienes que atacar en casa cosas que tienen que ver con educación con castigo a temprana edad con hacerle ver los actos que tienen consecuencias a mí eso fue lo que me molestó la tormenta de arena me parecía una doble moral también muy muy marcada muy muy marcada precisamente lo que te ha hecho brillar a Diana Marcelo es estar siempre incursionando y probando nuevos proyectos en nuevos segmentos hay que mantenerse vigente mi estimado Rodrigo es algo que ha estado siendo constante